En la ciudad de Buenos Aires bajó mucho la temperatura en el día de hoy. La pregunta es qué va a pasar a partir de mañana con el tiempo. Félix Taylor con el pronóstico. Bien Silvia, mañana una temperatura por cierto parecida a la de la jornada de hoy con una máxima de 26 grados, 18 de mínima, cielo algo parcialmente nublado. Atención porque el jueves hay alguna probabilidad de chaparrones sobre la noche, 28 de máxima, 19 de mínima para el jueves y el viernes va a persistir esas marcas entre 28 grados de máxima y 20 de mínima. 9 de la noche ya, 4 minutos. Nos despedimos, les agradecemos por habernos acompañado y nos reencontramos en Visión C de Resumen a partir de la medianoche.